Tuvimos una super experiencia con PILO, nos llevamos una herramienta para poder dar un feedback efectivo y también llevamos a la práctica la importancia de comunicarnos constantemente. Complementando lo que dice Mariana, la forma como PILO maneja el taller es un taller muy divertido. Hace una conexión con el equipo bastante chévere porque habla en un lenguaje sencillo, hace que las cosas se vean mucho más cercanas de lo que realmente es. Nos hizo caer en cuenta las oportunidades enormes que siguen habiendo como seres humanos. Siempre recordándonos que tenemos derecho a equivocarnos y que tenemos a tener oportunidades para mejorar y creo que el equipo se lleva a un gran aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!